Yo he venido en muchas ocasiones a Soacha y me he encontrado con las madres que me dicen Duque, por favor haga algo con la drogadicción. Las mamás que me aproximan me dicen que en este municipio los jíbaros se acercan a los parques e inducen a los niños al bazuco desde edad muy temprana. Y nos encontramos que cuando las autoridades van a actuar, esos jíbaros se escudan en la dosis personal para no tener sanción. Por esa razón en esta plaza histórica donde han retumbado las voces de nuestros grandes hombres asumo el compromiso de prohibir la dosis personal de droga en toda Colombia. Este 27 de mayo vota Duque y Marta Lucía. Duque es la esperanza en este tiempo. Duque es el que es. Centro Democrático